Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de Urrao se amaña Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Que bonitas montañas alegres, que nos vayan a caer de color Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Que bonitas montañas alegres, que nos vayan a caer de color Que bonitas y hermosas mujeres, que nos dan su cariño y amor Bienvenidos, definitivamente, como cada ocho días es un placer contar con ustedes Con su presencia, por compartir con nosotros este maravilloso momento de Conectados Ese programa que siempre está ahí con ustedes, ha estado ocho días para conocer historias Para desmarcar un poquito de esos elementos, de mucha tradición Que acontece a lo largo de nuestro territorio Obviamente nosotros a través de Conectados, en nuestro canal 11, en el Digital 1 Y ahorita Astrique ya nos está por allí en un momento saludando Pues también nos verá a conocer en las redes sociales Un abrazo bien especial para ustedes, siéntense incómodos Vamos a disfrutar de esta tarde maravillosa Por estos días había estado lloviendo un poco Otra semana de pronto ha cortado un poquito más ahí el asunto Hoy llovió ahorita hacia el mediodía, en la tarde Pero ya tenemos un clima bien especial para que disfrutemos juntos Astrique, un placer contar como siempre con su presencia Y bueno, aquí estamos para llevar muy buenas noticias en materia de historia y de todo para nuestros televidentes Así es Fabián, tú lo has dicho Realmente cada ocho días como equipo de producción nos esmeramos para llevar a todos ustedes La mejor programación con invitados ya no solo de acá Sino también de otros lugares con recorrido en diferentes ámbitos Ya sea en el ámbito político, periodístico, artístico, en fin Desde ya los invitamos a que interactúen con nosotros en nuestras redes sociales Como es Aupur Televisión 2 en Facebook Y pues a través de nuestra línea de WhatsApp 311-221-4412 Queremos leer esos saluditos desde donde nos sintonizan Si desde acá, Urrao, en otra parte del departamento, en otra parte del país Entonces les repito nuestra línea de WhatsApp 311-221-4412 Así es, aprovechamos entonces para enviar nuestros saludos A todos los que están acá en nuestro territorio Y que nos ven en nuestras redes sociales Pero también a todos los ciudadanos, los televidentes en Ciudad Bolívar A través de Apacibol en Canal 4 También en El Retiro Conecta Ahí también estamos en el Oriente Antioqueño Además de nuestro municipio vecino de Tulia con Jablemín Entonces vamos ahí como expandiendo nuestra señal También digamos que compartiendo con ellos la programación Para que compartamos un poquito de nuestros municipios En estas subregiones de nuestro departamento antioqueño Astri Digamos que hoy, ya usted así lo mencionaba Ahorita vamos a tener grandes invitados Un colega que vamos a tener a través de estas plataformas digitales A través de estos medios digitales que tanto nos ayudan Para conectarnos con todas las personas en cualquier rincón de este planeta Pero también deportista, mecánico, paro ahí Mejor dicho, político A su modo de ser pues bien Cierto, argumentado Un excelente invitado muy de la casa En que ahorita vamos a tener el Juan David La Verde Que también está con nosotros Reconocamos un poquito de su historia Vamos a hacer una que otra pregunta El Vera si nos dice o no nos dice nada Pero aquí vamos a tenerlo en especial para que ustedes Con nosotros Conversemos con él Bueno, así El elemento indiscutible de siempre Esta semana vamos a hablar De algo que ha sido a lo largo de la historia Por lo menos en estos tiempos Muy determinante Más, digamos en estos espacios y lugares Donde no tenemos energía Entonces, la radio En su momento incluso Cuando se inició la televisión Y muchas cosas A base de la batería Entonces vamos a hablar un poco de las pilas O baterías ¿No le han dicho a usted? Póngase las pilas, ¿sí o no? Bastón Recargue baterías Entonces vamos a hablar un poquito De las baterías La mayoría de los historiadores Sitúan el comienzo del desarrollo De las pilas A finales del siglo XVIII Sin embargo Algunos descubrimientos arqueológicos Podrían situarlo hace dos mil años En 1938 Willem Koenig descubrió en Irak Un vaso de cerámica de 13 centímetros Que contenía un cilindro de cobre Con una varilla de hierro en su interior Koenig a partir de 1794 Comenzó a experimentar Con diferentes tipos de metales En sustitución de los tejidos orgánicos Y en 1800 descubrió Que colocando dos metales diferentes De forma separada Dentro de un vaso Conteniendo salmuera Que es agua y sal Se generaba igualmente electricidad La primera pila eléctrica Fue dada a conocer por Alessandro Bolsa En 1800 Mediante una carta Que envió al presidente Royal Society Se trataba de una serie De pares de discos De zinc y de cobre Separados unos de otros Por trozos de cartón O fieltro Que medían unos 3 centímetros El invento consistía Faudier nos dice por aquí Que también fue una novedad absoluta Y gozó de un éxito inmediato Y muy merecido Ya que inició la era eléctrica En que actualmente vivimos Al permitir el estudio experimental Preciso de la electricidad Superando las enormes limitaciones Que presentaban para ello Los generadores electrostáticos Que son los únicos Que existían hasta el momento Oiga, genial, maravilloso Ahí vemos entonces las baterías Que han tenido como todo Digamos, elemento A través de la historia Pues una, digamos Adaptación, evolución Según las tecnologías Y las circunstancias Primero, pues obviamente Las baterías tenían menos durabilidad Hoy, pues con las nuevas apuestas Ingenios, inventos Y toda la investigación Siempre se han logrado tener El desarrollo de elementos Más, digamos Que tienen mucho más tiempo En uso Por ejemplo La radio Para los celulares Para nosotros En el ejercicio a diario Lo utilizamos Para nuestros micrófonos Para las cámaras No han escuchado por ahí La gente con su rayecito terciado Gracias a que De poder tener una batería Aunque hoy ya sí está La forma de otras energías Como la solar Pues sigue siendo la batería Un elemento muy importante Indispensable Trilla usted por ahí Como que tiene conexión Con nuestro primer invitado Que nos saluda Desde muchos kilómetros Cientos de kilómetros Desde nuestro territorio Así es Un saludo muy especial Para, como usted lo dijo Un colega Mario Villalobos Periodista Que nos está acompañando Acompañando el día de hoy En Conectados Realmente es un placer Para nosotros Que usted haya accedido A acompañarnos ¿Cómo está? A Estre y Fauder Un abrazo muy muy grandote Un placer por supuesto Acompañarlos a ustedes Y saber de una tierra La que yo quiero tanto Como Antioquia Donde tengo grandísimos amigos Donde pasé fines de semana Entero disfrutando del paisaje De la generosidad De los antioqueños De cómo nos reciben Y por supuesto Una tierra en la que Uno quisiera alguna vez Poder echar raíces Y quedarse allá un buen rato ¿No? Así que nada Aquí estamos Con un placer enorme De compartir con ustedes Pues una tierra En la que se amaña Y que pues obviamente Es bienvenido En estos momentos Usted ¿Desde dónde Se está conectando Con nosotros? Conectadísimo Con Conectados Desde Bogotá Desde mi casa La tecnología Como decía Fauder Pues hace maravillas ¿No? Una cosa que hace unos 20 años No hubiéramos podido Hacer ¿No? Si hace 20 años Hubiéramos visto Las hazañas de Rigo Arrancando En la clásica La pintada Hubiéramos sabido De semejante genio El ciclismo Mucho antes ¿No? Pero bendito sea Dios Como dice el papá Aquí estamos conectadísimos Bueno perfecto Yo voy a hacer una pequeña Aquí reseña Que nos han entregado Mario Y le cuento pues que No le faltó ser Sino cura Le cuento Vea pues Mario Villalobos Tiene 33 años ¿Cierto? De comunicador social Y periodista en Colombia Ganador del premio Nacional de periodismo Simón Bolívar Un excelente premio Digamos Por lo que luchan Muchos de los periodistas En nuestro país Digamos que dice por aquí Premio Sociedad Colombiana De prensa 2020 Premio Política 2020 ¿Cierto? Ha trabajado en los noticieros De NTC Uninoticias Noticias 1 Canal RSN Y Red Más Noticias Ha sido periodista Del grupo Semana Bueno experto En inteligencia artificial Eso ahorita Me va a causar a mi Como un poquito Ahí como de Curiosidad De curiosidad Porque Todo un periodista Y que me hablen De que es un experto En inteligencia artificial La vista me queda eso Pero bueno Para entrar un poquito En el contexto Madre Hablemos un poquito De esa carrera Digamos Del periodismo En que momento Empieza usted Como a descubrir Digamos Ese gustico Por este medio Que digamos Muchos no lo consideran Hoy como el medio Profesional Pero que nosotros Que a diario Lo estamos ejerciendo Sabemos que Es una tarea muy bonita Para hacer por la sociedad Chicos Desde chiquito Me cuenta mi madre Que cuando yo tenía 6 o 7 años De edad Ya cogía El molinillo Batir el chocolate Y empezaba A simular Que era un micrófono Y empezaba A entrevistar A la familia Y a los vecinos Y a todo el mundo Y yo por supuesto El primer televisor Que vi en mi casa Fue a los 10 años Y yo me enamoré De la televisión Y entre tanto Mi abuelita Que en paz descanse Pues era la encargada De leernos Y ahí la pasión Mía por los libros Y ahí ya arranqué Cuando yo arrancaba A cruzar la universidad Tenía 17 años Y tuve la gran fortuna Que a los 20 Ya estaba vinculado A los medios de comunicación Y empezó una carrera En la que yo creo Que pues Se han hecho cosas Arranqué mis pinos En un noticiero Que ya no existe Que se llama Cinevisión Luego pasé A NTC Noticias Que hoy es Noticias 1 Luego a RCN A Canal Institucional A Red Más Noticias Y en febrero de este año Terminé mi carrera Como reportero en semana Una experiencia también Muy chévere Con gente muy entrañable Y a lo largo De estos años Pues digamos Que me entró también El gusanito digital Y a la par Que hacía todo eso Pues a qué tiempo Para hacer un postgrado En narrativa transmedia Una maestría En periodismo digital E inteligencia artificial Y empezamos a sacarle tiempo A Confesiones de una bruja Que es el libro Que estamos lanzando Con Testigo Directo Editorial Usted ahí nos acaba de dar pie Para la pregunta Que ya le iba a realizar Y es que son 33 años Aproximadamente en ese recorrido Como periodista Que miles de experiencias De historias Le ha tocado también escuchar Y acontecimientos Que le ha tocado vivir ¿Cómo es ahora Estrenarse como escritor? ¿Y qué parte de su ámbito Periodístico le ha servido O lo ha marcado Digamos en esta nueva etapa Que usted comienza Como escritor? Astrid, todo Todo O sea A mí me tocó Desde el huracán En Providencia Hasta la caída De la violencia Chapecoense Pasando por esa época oscura Que vivieron ustedes En Urrao Y en los municipios vecinos De toda esa violencia De los grupos armados Al margen de la ley Y una cantidad De Digamos De episodios periodísticos Que lo único que hacen Es alimentarlo a uno A la hora de sentarse Con una hoja de papel En blanco O piense de papel físico O frente a un computador A escribir algo Yo creo que No podría yo Intentar dar el salto A este pichón de escritor Sin haber tenido Todo ese Todo ese bagaje Toda esa cosa hermosa Que he recibido A lo largo De estos 33 años Como reportero Porque Yo siempre he sostenido Que el periodismo Es una enfermedad terminal Uno de estos se muere Uno se Se va de este mundo Y va a seguir siendo periodista Y uno espera siempre Dejar huella Así que cada cubrimiento Cada cosa que yo hice Como reportero O que he hecho Como reportero Pues me ha alimentado muchísimo Y me ha servido ahorita Para Para intentar Dar un paso En otra dirección Pero siempre Tratando de cumplir Con el cometido Que tenemos nosotros Adelante Y atrás De las cámaras Que servir a la gente ¿No? Bueno Mario Antes de que Digamos Entremos En esa expectativa De lo que es Ese título Del libro Pues como usted Lo manifestaba Uno siempre En el diario Vivir así Este o no Laborando Tiene un qué Un cómo Un por qué Un cuándo Siempre está buscando Una respuesta Digamos que Esas respuestas En ese escenario Que hemos vivido Nosotros como colombianos Por el tema De violencia Por el tema De todo esto Que nos lleva Acierto Como sociedad De ir evolucionando Digamos ¿Qué lo ha marcado A usted más En esa trayectoria Como periodista Sabiendo que En muchos momentos Como decimos Por el medio Y por las palabras Que decimos Y por quien abordamos Podemos poner Incluso en nuestras vidas ¿Qué ha sido Como eso más satisfactorio Pero también Eso más difícil Del periodismo? Faudier Definitivamente La clase de gente Que somos O sea Este país Para decirlo en términos Paísas Es un país muy berraco Con una gente Que se le mide a todo Ver como un colombiano Le pelea la vida Le saca Comida a las entrañas A la tierra Rebusca Vuelve Intenta Vuelve Y se cae Es imposible No enamorarse De la gente En Colombia Y a uno Como reportero Eso lo marca Hace unos años Cuando tuve la oportunidad De ver Cuando cayó El avión De Chapecoense Yo ver La gente Que dejaba Sus trabajos A sus chicos Rápidamente En los jardines Infantiles Para ir a ayudar A rescatar Los heridos Eso es una cosa Que a uno Se le pega Al alma Ver la gente Como vuelve Y empieza Después de una tragedia Como la que Se vivió Con esa época Violenta Por cuenta De la guerrilla Y de los paramilitares Y ver los que perdonan Dibuja el alma Y la grandeza Del alma De un colombiano Digamos que a uno Todo lo marca Los cubrimientos Pequeños Los grandes Los importantes Y eventualmente Los que menos Pero siempre Uno dice ¿Por qué Si un colombiano Es capaz de matarse Por darle de comer A una familia A su familia E incluso A un extraño Chicos Porque yo como reportero No lo hago Y no me mato También para servirle Y eso es parte De la motivación Que uno tiene Todos los días Como reportero Para pararse Y para seguir adelante Y para volver a contar Un país que necesita Ser contado siempre ¿No? Usted ahí también Ahorita nos comentaba Que en toda su trayectoria Buscaba era dejar Un legado Porque si o si Como periodista Ha tenido Esos hechos Que lo han marcado Y pues Según le entiende Usted también Desea marcar A las diferentes Generaciones A través de su labor Y de su servicio ¿Cuál es ese legado Que usted piensa Dejar o transmitir A través del libro Confesiones de una bruja? Mira No solamente Desde el libro Sino desde el ejercicio Periodístico Yo creo que es Decirle a la gente Crean en lo que se proponen Crean en los sueños Confesiones de una bruja Arrancó hace 21 años Y hubo muchísimas Dificultades para hacerlo Operativas Logísticas De seguridad De falta de tiempo De amenazas De muerte A la protagonista Etcétera Y Dios Crea siempre Las condiciones Hace unos 4 5 meses Me encontré Yo con Rafa Poder En la Feria Libre De Bogotá Y me invitó A tomar este camino Y me dijo Yo sé que tú puedes Y tienes mi respaldo Y Rafa es un amigo Incomparable Que creen Mi legado Siempre es creer En uno mismo Chicos Decirle a la gente Que no renuncie A soñar Que no renuncie A que pueda hacer Lo que se propone Con algo que a los colombianos Nos sobra Que es disciplina Hemos luchado Contra todo Contra la naturaleza Contra la corrupción Contra La indiferencia De algunos de nosotros Pero siempre Mi legado Debe ser O el legado Que yo espero dejar Es decirle a la gente No dejen de soñar Porque Dios abre los caminos Dios o esa fuerza superior En la que cada uno cree Que es muy respetable Abre los caminos Pero hay que hacerlo Con disciplina Con dedicación Con responsabilidad Yo creo que al final Del camino El camino está lleno de espinas Pero al final Del camino siempre Está en las rosas Y eso es lo que yo creo Que podemos contarlo Ya a los chicos Que se están formando Como reporteros En las universidades O a quienes están hoy En aras de formarse En otras profesiones Para conducirnos En el país que viene Que va a ser un país Pues un poco más Diferente al que hemos vivido En un poquito De menos asedio De los grupos armados Y una economía Que pues empieza De alguna manera A consolidarse Bueno María Ya hablando del libro Confesiones de una bruja No sé si Pueda decirse así En un nombre Como bastante subjetivo Como que Lo pone uno a pensar Y analizar Y bueno ¿Qué historia se va a desarrollar aquí? ¿Qué nos van a contar? Cuando usted dice Por ejemplo Y ahí en contexto general Desde los 70 años Desde que vivimos Digamos una violencia Que hace mucho más años La vivimos Pero que a partir de ese momento Digamos Si usted cuenta su historia Con este personaje Digamos Contémosle a las personas Básicamente ¿Qué vamos a encontrar Históricamente En ese libro Que usted plasma Hoy Que pues Seguramente También le ayuda mucho El ejercicio del periodismo Durante todos estos años Lo que vamos a encontrar Es la historia En la Colombia De los años 70 Hacia acá En el año 94 Si mal no estoy El maestro Germán Castro Caicedo En La Bruja Que fue la primera obra Que se escribió Sobre un asetorista En Colombia Habló sobre el nacimiento Del narcotráfico Y de cómo Había protagonistas Ligados Al narcotráfico Y a la brujería Este es el contexto En un mismo contexto Pero mucho más amplio Lo que van a encontrar En Confesiones de una Bruja Es la historia De una mujer Que nació Con el don de la sanación Provisto por un Espíritu venezolano Que posee su materia Pero que aprende También simultáneamente A hacer magia negra De la mano de su abuela Y en ese recorrido Desde los años 70 Hacia acá Trabaja con los marimberos De la Sierra Nevada Los primeros narcotraficantes Que se metieron A traficar con droga Con cocaína Va a trabajar Con los paramilitares Con terratenientes Con las FARC Con algunos otros Miembros de las autodefensas Y luego va a Bogotá Donde se encuentran Otro tipo de clientes Como políticos Fiscales Cantantes Actores Famosos en general Y cada uno De esos capítulos Narra una Colombia diferente Arrancan una Colombia rural En el Magdalena Medio Y termina En la fría Bogotá Donde ya encuentra Otro tipo de gente Y otro tipo de relatos Pero lo que es común Es siempre Como los criminales Los poderosos Y los famosos Recurren a la brujería Para intentar resolver Los problemas Que se les presentan Eso es básicamente Como el relato Que se narra En Confesiones De una bruga Bueno Mario Ahora entonces Compártanos Donde se puede conseguir El libro De todas esas personas Que están interesadas En conocer esta historia Y la recopilación De todo este trabajo Que usted nos acaba De compartir Aquí lo tienen En físico Ya lo pueden comprar En www.testigodirectoeditorial.com Ahí lo pueden encontrar Todavía En formato físico Se lo hacen llegar A su casa O también En formato Descargable Igual lo pueden comprar En toda la librería Del país En la Panamericana En la Lerven En la Nacional Y si lo hacen Por la página De nuestra editorial Pues lo pueden recibir En la parte de su casa Así que digamos Que es un relato Que narra la Colombia Que mucha gente Desconoce Como la magia negra Y el poder Que han ido de la mano Como los poderosos Los famosos Han recurrido a las brujas Y estamos hablando De cantantes muy famosos De fiscales De políticos De senadores Que fueron determinantes Para lo que vive En la historia política De este país Y de una cantidad De gente Que seguramente Ustedes se van a sorprendernos Y cómo el colombiano Siempre trata De buscar explicación A lo que no puede En la brujería En el esoterismo Yo en lo personal Era muy incrédulo Y déjenme contarles Una anécdota muy corta Yo conocí a la protagonista Del libro En el año 99 Yo no creía En este tema La abordé Por una entrevista Y al final De esa entrevista Ella me dijo Ven que yo te quiero Tirar las cartas El tarot Y yo le dije No, mira De verdad no me interesa Ella me dijo Mira, te lo voy a hacer gratis Yo cobro A precio de hoy chicos Tal vez como Un millón y medio De pesos Y yo insistí En que no quería Y finalmente Ella de un momento a otro Me dice Ven que yo necesito Que hablemos de tu mujer Y tu hija Y yo me quedé Totalmente sorprendido Porque hacía media hora La había conocido No tenía por qué Saber de mi vida personal Para hacerles el cuento corto Un millón y medio ese tema de esa portada preliminar porque pues no le hablan de brujas y no se imagina una imagen no tan agradable cierto más bien pero lo que vemos aquí es cierto esa imagen ahí de la señora de quien es la protagonista pues digamos como que acercando también ante el evidente para que no tenga miedo de leer esa realidad que tenemos en nuestro entorno mario muchas gracias yo creo que le va a tocar pegarse en algún momento la voladita venirse por aquí ahorrado aquí lo recibimos con unos fríjoles con chicharrón yo no sé si el médico le quitó el chicharrón pero aquí lo esperamos para que compartamos también experiencia que tal sería bueno por ahí tiene mucho conocimiento y podría compartirlo con nosotros claro que si hay algo a lo que jamás voy a renunciar es a la buena cocina antioqueña una tierra de todos mis amores de todos mis amores y amigos absolutamente entrañable gente a la que yo adoro que la llevo en el corazón y si hay algo que yo adoro en la vida de los antioqueños es esa generosidad esbordada para recibirlo a uno con fríjoles y guaro delicioso y déjenme también decirles que testigo directo editorial tiene ya estamos a punto de terminar una nueva historia también sobre un hombre muy polémico el famoso popeye que quería es una novela que ya viene que ya casi va a salir al mercado de la mano de testigo directo editorial donde se va a narrar un poco porque popeye siempre soñó con ser el patrón y no el matón así que les dejo como dicen allá ese trompito bailando en la uña chicos un abrazo de verdad muy grandote grandísimas abrazos para todos muchísimas gracias por esta generosidad de abrirnos la puerta y por supuesto que estaría más allá allá más temprano que tarde porque esos fríjoles no se los rebajó bueno de todo de una y de tacos que no es lo mejor y guarito no y guarito gracias y antioqueño astrid y antioqueño por favor no detalle a no olvidar muy importante por aquí entonces lo estaremos esperando reiteramos esos agradecimientos porque así como usted está agradecido por el espacio en nosotros también por haber sacado un tiempo para compartir esa experiencia esa trayectoria todo ese conocimiento que usted tiene y bueno no está de más aquí lo esperan frijoles espetacos claro que sí aquí con conectados queridos televidentes los queremos invitar a todos ustedes a que conozcamos un poquito acerca de él porque los calvarios favor es cierto porque sabemos que esto es por así decirlo una manera de tener en la memoria a esos seres víctimas de la violencia y en el lugar justamente donde ocurrieron los hechos en memoria a ellos se pone una cruz entonces el equipo por televisión se tomó pues como esa tarea de investigar un poquito el contexto y el porqué de históricamente y asociado a los eventos bíblicos de sufrimiento y muerte el calvario también conocido como el gólgota lugar de calavera fue al parecer un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de jerusalén en este lugar según los evangelios fue crucificado jesús de nazaret analizamos este argumento para hablar hoy de los calvarios lugares que se encuentran en su mayoría en zonas rurales y que permiten en muchos casos la recordación de una persona que falleció por un suceso determinado miren como jesucristo en el momento de expirar dice padre en tus manos encomiendo mi espíritu entonces eso es lo que queda eso es lo que queda y por eso entonces ahí es que yo y yo sentí yo no es el amor es el amor el que no muere es el amor el que está ahí es que frente a esa realidad del amor no queda otra manera de expresarlo que a través de un simbolismo y ese simbolismo en nuestra vida en nuestra religión en nuestra tradición está representado en los calvarios si bien encontramos a lo largo y ancho de nuestro territorio sitios donde hay uno o más calvarios hacemos mención de los lugares que han quedado en la memoria de familiares y sociedad en general en la vereda lana a 16 kilómetros aproximadamente encontramos estas cuatro cruces que hacen memoria de la muerte violenta de arturo herrera flores inspector de policía que junto con cicerón vargas citador de la época fabio santamaría secretario de la inspección fueron asesinados junto con adolfo aguirre labriego de la zona el hecho ocurrió el 21 de junio de 1988 y por algunos datos pudo tratarse de un crimen de carácter político ya que uno de los muertos era líder liberal representativo de la época estamos hablando de los calvarios esa devoción esa admiración ese respeto y es algo no sólo tradicional es algo que tiene un fundamento y el fundamento es el amor los seres queridos quieren prolongar la memoria de esa persona que falleció verdad en un camino en alguna parte no sé eso para ellos es una cosa valiosísima para la década de los 50 más exactamente en el año 1952 cuatro años después del bogotazo cuando asesinan a jorge eliezer gaitán y que desencadenó una de las épocas más sangrientas de la historia de colombia asesinan en la vía urrao betulia en el sector conocido como el brechoncito a 17 trabajadores muchos los recuerdan por los carreteros esa lamentable tragedia fue motivada por la guerra entre liberales y conservadores cuya rivalidad suscitó guerras civiles y golpes de estado hoy en día también se recuerda este acontecimiento porque también reposan los calvarios con los nombres de quienes fallecieron la cruz es un símbolo sagrado el mero símbolo de ponerle una crucecita a su ser querido que falleció por alguna circunstancia exacto la comunidad lo va a recordar la comunidad no va a olvidar esa persona que es a mí me parece una tradición y un recuerdo muy valioso es el no querer olvidar a los seres queridos estos hechos y cada uno de los momentos trágicos por asesinatos accidentes y otros acontecimientos ocurridos en nuestro territorio quedan registrados en la memoria casi imposibles de olvidar cada que recorremos nuestros caminos y encontramos los calvarios ahí conocimos un poquito acerca del porque esta tradición de los calvarios y como esto es un magazine para ver es decir que tenemos todo tipo de contenido entretenido y todo tipo de invitados hace poco tuvimos a un periodista y ya estrenándose como escritor nuestro próximo invitado es un deportista ciclista y mecánico él es juan david la verde bienvenido aquí a conectados muchas gracias muchas gracias muchas gracias a ocurre por este espacio que brindan para contar historias a través de formaciones de historias que vienen de años y que no se pierden en la trayectoria es la única forma donde realmente se puede tocar la puerta de la casa y que la gente conozca un poco de esa sonrisa que se ve en la calle a ver la persona y mirar la historia de ese legado que tiene hacia atrás y ese trasfondo que a veces no conocemos de muchas personas le faltó un datico astri lo que viene estrenando ya hace rato en lo político también juan david en este momento en el ejercicio como concejal verdad y nuevamente electo para el próximo periodo no la petrajo ni mucho menos no creo solamente vamos a hacerles preguntas pues bueno juan david hablemos un poquito acerquémonos a esa familia digamos por el lado de su mamá por el lado de su papá pues ya seguramente suena la verde y muchos ya tendrán allá la verde la verde claro el hijo de su papá el en una cosa y la otra pero entonces digamos porque lo conozcamos un poquito de a dónde viene esa familia la verde y el apellido de su mamá se le escapa en este momento rueda rueda esa familia a ver para que lo conozcamos un poquito bueno la familia la verde viene de la vereda al chuscal mi abuelo paterno enrique la verde en paz descanse es de trascendencia desde arriba de la nocosca todo ese cañón aquí hasta aguapantal esos fueron los corredores de nosotros en nuestra infancia cuando éramos niños pues y el de mi madre que también es rueda de mi abuelo oliverio es también una trayectoria él era el que vivía en la hacienda del chuscal en la terminal donde había antiguamente una laguna entonces es como ese ese cañón de de vivienda que le llamamos a la que todo todo ese es muy importante tener en cuenta que aquí en un rabo hay muchos la verdes y a mí me dicen vos sos primo de julano bueno es como si fuéramos familia pero realmente es un legado de tíos sobrinos y nos dicen los dos ninchos o la bacteria del ciclismo porque pues en donde vaya usted encuentra o un mecánico o un director o en su época ciclistas en su caso como empieza a sembrarse esa semillita desde qué edad que usted dijo si realmente me gusta el ciclismo se viene por parte de mi familia y yo lo quiero seguir bueno pues eso fue en 1994 a la edad de ocho años que yo tenía memoria y recuerdo mi papá me dijo bueno a partir de hoy usted va a aprender a organizar bicicletas y va a empezar a ganarse con que comprar un lápiz un cuaderno para que vea cómo se ganó la vida entonces me regaló las parchadas y yo empecé pues esa trayectoria y me empezaron a apasionar las bicicletas y empezamos a hacer como ese feeling y yo me iba para el taller a parchar y yo era parchando pero también era poniéndole cuidado a mi papá cómo organizaba una bicicleta porque lo mío era nada más parchar y mi papá era haciéndole mantenimiento a los centros direcciones armas bicicletas desarmadas yo era muy curioso me ha gustado ser muy observador primero observo para después luego poner como un pronunciamiento no decir las cosas por por decirlas por decir así en práctica sí entonces ahí empezamos como con con esa inyección de la bicicleta la grasa y todo eso me fue apasionando me fue familiarizando con con ese ser que hoy soy hoy en día y le agradezco a mi papá porque pues imagínese a ocho años y uno en un taller engrasándose es algo pues como que uno dice no pues que eso eran los juguetes y eso fueron los juguetes míos la bicicleta bueno en un principio el medio de transporte digamos para muchos campesinos para ir y venir de las veredas de las fincas pues digamos que no había tanta fiebre por el ciclismo digamos hoy como lo como lo hacen en el ejercicio que no es profesional sino por pasión por gusto sin embargo empieza ahí entonces en qué momento se sube a esa primer bicicleta o ancho y y arranca ese proceso porque no sé si recuerda de más que si muchos de esos compañeros con tu centro esos primeros pinitos en la vida si eso fue en el 96 1996 después de llegar una trayectoria con lo que te estaba haciendo que me enseñó mi padre empezamos panfilo me recuerdo y mi persona entrenábamos aquí no había pavimento solamente hasta la san jose y habían o sea no conocíamos ese terreno no sabíamos que el asfalto era algo que si vos te metías por ahí la bicicleta se te volvía nada si no estaba seco entonces nos fuimos a montar empezamos la trayectoria y bueno como por el volcán nos metimos por esquivar un carro a uno de los pocitos de de sabreda mano llegamos negros al taller las bicicletas negras y saque eso eso fue pues algo y yo de gracioso me puse con panfilo o sea mi papá tenía el tiner en la botella de aguardiente y yo llegué y soplé la botella y llega panfilo y se la quita me la quita y se toma un trago de los castillos cierto como esa familia o por lo menos trabajo con ellos como es que el asunto esas él estuvo trabajo con ellos y él tuvo un supermercado que en la plazuela en la plazuela sí bueno entonces es adicional oiga ya todos digamos que vueltos nada carbón negro espero pero pero la pasión momento la pasión de uno que sigue de ahí en adelante no pues llegó el primer circuito en un rao un circuito en la capitán franco y pues nosotros emocionados entusiasmados no teníamos cambios en ese entonces nos ganamos el circuito yo me recuerdo que era con otros niños que montaban en bicicleta y pues cuando llegó la hora de la premiación normalmente a uno le dan un trofeo una medalla o algo insignificativo del deporte van saliendo con un balón de fútbol y unas medias de fútbol al primero el balón al segundo medias de fútbol y tercero una camisa ah no pero estaba como una propaganda en el lugar en el lugar equivocado pero no sé y por qué no no les contaron nunca o porque era lo que había no porque era como un evento patrocinado por por alguien y en su momento esa fue pues como en medio de la ignorancia esa fue la premiación pues nosotros nos quedamos sorprendidos pero pues igual también mente muy agradecidos porque en ese entonces un regalo de esos para uno era mucho bueno ahorita continuamos con juan david que faltan muchas cosas yo sé que nos cuente entre toda esa experiencia y esa trayectoria como por ejemplo la del cine curioso pues pero bueno sobrevivió si sobrevivió bueno vamos a leer la frase del programa en esta ocasión que es la diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad del hombre y el autor de esta frase es tomy la sorda quien fue un lanzador y entrenador de béisbol profesional de béisbol profesional estadounidense fue incluido en el salón nacional de la fama del béisbol en 1997 la sorda jugó en la mlb para los doggers en 1954 y 1955 y para los kansas city athletics en 1956 entrenó a los dodgers desde 1973 hasta 1976 antes de asumir el cargo de manager la sorda ganó dos campeonatos de serie mundial y fue nombrado dos veces manager del año de la liga nacional pues vemos realmente que fue un hombre con muchos triunfos pero quizás también con un camino nada fácil para llegar a la cima y esa trayectoria digo yo que fue lo que lo llevó a crear esta frase que es la diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre cuando hay usted que cree que es tan importante la voluntad para alcanzar los sueños que uno ve como imposible bueno ahí se la voluntad y la disciplina porque a veces podemos tener constancia de voluntad pero si no tenemos una disciplina se puede nos pueden caer los sueños todo se puede marchitar en el momento menos indicado y es cuando llegan las desilusiones porque pues para mí el concepto propio la disciplina es la que hace fuerte y forma los seres humanos y que tanto ha influido la disciplina para forjar los diferentes sueños y proyectos que usted ha realizado en el territorio urraeño por ejemplo ese último que fue el ciclo paseo en pavón detrás de esto viene que disciplina constancia aparte pues de motivación obviamente si es ese ganar no como no hacer las cosas por un interés es hacer las cosas con pasión disfrutar de ellas cuando uno realmente disfruta su trabajo eso se debe ser reflejado y cuando se proyecta hacia las personas eso es muy bonito porque es como dejar una obra en el camino y dejando un legado como tal como me lo enseñó mi padre siempre se lo inculcaba perfecto nos fuimos a pavón que es lo último que ha hecho pero cuando entonces yo ya se metieron a la gracia asunto pues se volvieron nada pero pero después hay un proceso ahí larguito cierto porque termina usted haciendo parte de una no sé si en su momento selección antioquia como se le decía de ciclismo a participar a nivel nacional hablamos un poquito de esa pequeña reseña histórica que podemos contarle a sus raíces porque pues a juan david muchos hoy lo conocen como esa persona versada en la mecánica de las bicicletas pero antes de tuvo ese privilegio de andar por las diferentes vías de nuestro país y que finalmente en su momento no les permite continuar con este proyecto de vida si javier pues a veces es una invasión de nostalgia todo ese transargar de vida pues el club continúa como con un patrocinio es una empresa propia del municipio nos dan a pintar las bicicletas nos dan cascos nos dan como tal las bicicletas nos las dejan pintar hicimos vivimos todo ese proceso empezamos una cama de entrenar empezaron a salir talentos en ese tiempo estaba jorge montoya luis fernando que es conocido como el lechero estaba habían varios personajes ahí jorge blandón estaba un pelado sergio a los los que más resaltaban pues como tal y empezaron a fichar los los talentos del municipio entonces en las competencias cuando salíamos a valparaíso ciudad bolívar jardín la pintada empezaron a fichar a los deportistas y yo fui uno de ellos del suroeste y recuerdo que clasificaban 15 para ir a la primera vuelta nacional de las futuras estrellas y pues a mí me llamaron a ese a ese evento pero yo quedé 16 a mí eso no se me olvida y pues yo me vine desilusionado para para urrao y bueno cabeza bajo y dije bueno la próxima será seguiremos entrenando y haremos con con el esfuerzo otra vez que suceda llego yo a caurrao suena el teléfono de la casa porque no era celular y me pasan a don javier ríos yo contento y que pasó resulta que el pelado que había quedado de 15 no tenía la plata para sacar la licencia para ir al viaje y él me preguntó a mí que si yo tenía la plata yo no tenía nada yo dije que sí que yo la tenía yo me fui para medellín y en el metro en la estación no se me olvida en la estación estadio antes de bajarme la estación empecé a pedir que si me colaboran para un pasaje entonces fui recaudando dinero en la estación y cuando vi que tenía ya la plata me fui yo no había abierto aquí estoy aquí tengo la plata viaje monedas y un viaje de billetes pero tenía la plata listo me montaron me mandaron a hacer la consignación al banco con el número entonces ya don javier me dijo mañana tiene que estar a tal hora aquí hombre casi una hora antes tuve ahí de la salida claro es un sueño entonces es como esa historia y don javier me dijo hay algo bonito te vamos a llevar no vas a hacer selección antioquia pero vas a hacer a formar parte entonces a los de selección antioquia los llevaron en el bus en un bus pues de la liga y a nosotros los otros cinco que eran 10 de la liga y 5 de sea como refuerzos nos llevaron nos desplazamos hacia el valle y guacarí empezó la carrera ese día yo me ubique en la contrarreloj éramos 198 me ubique de 22 en la contrarreloj y pues yo el día que llegué allá yo estaba muy asustado porque yo parecía una lagartija yo era el más flaco y el más pequeñito de todo el lote y yo veía ese viaje gente y yo decía dios mío yo que estaba haciendo aquí pero era mi sueño y se estaba haciendo realidad entonces así fueron pasando las etapas tuvieron caídas y resulta que el último día yo era el que estaba mejor en la general y había bajado a un puesto 19 el día antes y el tercer día que ya era montaña y era pues mi favorito me tocó a mí acompañando el capo del equipo me fui con él me fui en la punta yo era el más pequeñito del lote pero siempre adelante evitando las caídas porque el tío mincho me decían nunca se vaya atrás atrás hay caídas hay cortes si usted va adelante va bien y llega adelante mano me pusieron a jalar el lote eso fue pues algo muy bonito porque cuando juan pablo suárez me dijo no me siento bien miro yo para atrás y no íbamos sino 5 yo le dije entonces qué hago me quedo con usted me dijo no vaya usted yo me fui ese día quedé tercero y me monte tercero en la general y pues mejor dicho cuando termine la etapa que terminó la la carrera no javier medio no venga para que firme el contrato para el año entrante con el equipo del orgullo paisa usted se va con nosotros en el carro del equipo me parecía un rey entonces o sea vio la circunstancia y ellos estaban durmiendo en un hotel y a mí me pusieron a dormir en la esa era un la casa de los bomberos en guacarí no se me olvida y la la haya sonado una alarma como a las 5 de la mañana y ya yo desde esa hora me paraba yo la carrera salía como a las 8 y yo decía yo que voy a hacer me iba a andar por el parque pero bueno son son historias que la van quedando a uno en lo largo de la vida muy bonito también el ver que usted logró cumplir pues sus metas pero no frenó ahí sino que también dijo bueno yo tuve la oportunidad recibí un aprendizaje por parte de mi papá un legado por parte de mi familia y ahora lo está transmitiendo y está dejando también ese legado a otras generaciones para mí es un orgullo porque yo cada que hago una empatía un empalme y toco vidas a través de de lo que yo hago que es la mecánica porque desde afortunadamente a nosotros los mecánicos nos ven como los grasientos es el que se ensucia la ropa es el que tiene un trapo sucio el que tiene las manos sucias pero detrás de todo ese trasfondo hay algo que puede impactar la vida de los seres humanos de los niños de la juventud incluso yo me encuentro con padres de familia de niños que entrenados y me dicen profe yo no pensé nunca en la vida que yo me iba a montar en una bicicleta me la mando el doctor y estoy enamorado de este deporte entonces es como ese respeto de la profesión de cada uno sin importar lo que haga y sin discriminar a nadie cada uno tiene un papel muy importante y detrás de esas historias hay una gran familia hay unos grandes amigos porque no no solamente es decir tienes que hacer esto es dejar ese legado que los niños lleguen a la casa mami hoy aprendí a desmontar una llanta yo me puedo desbarar yo solo no sabía que era tan fácil pero es por el modo como uno les transmite a ellos el conocimiento y de cómo hacer las cosas porque uno no lo ve fácil pero el modo del tiempo que ya yo llevo ya 29 años es para mí es muy valioso decir puedo transmitir lo que yo he aprendido no y es un aprendizaje muy grande y digamos juan lo que ustedes hacen una labor indispensable yo no me imagino en una carrera en una carrera de world tour en un tour de francia italia ruiza todas esas carreras que ustedes hacen en el mundial sin que el mecánico ponga a punto la bicicleta les cuento pues que por muy bueno que usted sea puede ser el ciclista de de aquí a la construcina como decimos por ahí pero si no tiene ese respaldo de un buen mecánico que tenga ese elemento indispensable para la carrera listo seguramente no va a ocurrir entre otras cosas por ahí que es que el tiempo es como oro que ha hecho juan también ha sido pionero de el downfield del bicicross en un lado recuerdo cuando no sé si decirle osados locos no sé cuando descendían del pc alguna vez en su momento lo hicieron desde el páramo del sol en qué momento se le ocurrió a usted también empezar como con ahí para que vamos redondeando ya finalmente la historia van a hacer tantas cosas y todo nunca desligado de la bicicleta siempre en la bicicleta si es ese adn que yo llevo dentro de mí pues a mí esa historia de subir a la mayor altura a la segunda mayor altura de antioquia que es el páramo de forontino o el morro que conocemos que lo tenemos en nuestro municipio en hurrao me recuerdo que arrancamos a las tres de la mañana a empezar a subir con las bicicletas al hombro fue lluvia sol lluvia más lluvia y mucho frío y pues llegamos arriba nos tomamos fotos y somos la bandera de antioquia y luego nuevamente hacia abajo seis de la tarde fueron 15 horas que estuvimos en eso nos decían locos pero es que es el punto de disfrutar tanto las cosas que a uno se le olvida en lo que está hoy en día yo lo veo yo veo yo tengo mi familia mis hijos digo yo en qué momento decidí montarme en una bicicleta bajar ahorita todavía tengo el récord del peseta que desde la cruz al puente lo tengo en 501 todavía está no lo han bajado pero ya ni en moto o sea son cosas que uno dice bueno yo como lo hice porque no está caminando bajando se cae ahora imagínese pero es esa esa ilusión igual que el bicicross es algo un tema bonito una pasión estos días pasé vi la pista llena de maleza pues estoy haciendo una mediación para recuperar el espacio y volver otra vez a que surja esa disciplina porque yo sé que vienen cosas buenas para el municipio bueno juan david agradecimiento realmente por la labor que realiza en pro del deporte y como ya lo mencioné anteriormente y lo reitero no quedarse sólo con esas significativas experiencias que lo formaron a usted como persona si no quiere dejar ese legado entonces ahí están las cámaras para ese último mensaje que quiera dejar a todos nuestros televidentes muchas gracias bueno muchas gracias por este espacio tan valioso para mí para contar un poco y aquí no nos quedamos nos quedamos para contar hay muchas anécdotas de ellas demasiadas pero más que todo es transmitirles un mensaje a los sueños nunca se pueden detener a los sueños hay que perseguirlos hasta que se hagan realidad porque cuando ellos mueren muere también su capitán que somos nosotros mismos perfecto bueno ahí nos quedamos un poquito en deuda con el tema del por qué finalmente nos siguió en el en el clima profesional recuerdo y más o menos y no estoy mal por temas de elecciones una y otra cosa pero porque sus caídas fracturas me imagino que muchas cierto además de un hueso roto entonces digamos que después podemos contar esa historia aparte como va a traerla también en su momento a otro programa pero ya como historia agradecerle a él también a ustedes que están ahí siempre conectados con nosotros por seguir conectados con nosotros a través de la televisión a esos medios que a través de esa digamos que compartimos en el oriente antioqueño en el mismo suroeste con apacibol con cable mío digamos que también en el canal de el oriente antioqueño pues estamos también generando ahí región y acercándonos para que digamos conozcamos todo esto que es tan valioso y tan bonito para nuestro ideal que es cuál seguir creciendo juntos desarrollar digamos digamos el territorio juntos así es fue un agradecimiento muy especial a todos ustedes que como cada ocho días fieles televidentes de manera particular enviamos un saludo a claudia vélez en el barrio obrero porque faudier uno en medio de este trabajo obviamente crea la interacción con las personas y es bonito que por la calle lo aborden a uno diciendo valoramos el trabajo que ustedes realizan porque si bien estamos delante de las cámaras nosotros esto es un trabajo realmente de todo un equipo de muchos que quizás ustedes no ven aquí en pantallas pero también están así en pro trabajando para llevarles ustedes un excelente contenido audiovisual no siendo más nos vemos dentro de el día si quieren el magasín de los urraños